El tema que vamos a estar desarrollando es otorrinolaringología geriátrica. Así que cualquier consulta pueden hacerla con toda confianza. Hablamos de este tema junto al doctor Edwin Rivera, quien nos acompaña y con quien siempre es una alegría poder contar en este espacio. ¿Cómo está, doctor? Bien. Bienvenido. Gracias. Todo bien. Gracias por acompañarnos por ese tiempito. Pues decíamos que este es un tema bastante importante. Alguna vez lo hemos tocado. No pudimos tal vez llegar a tomar todos esos aspectos que por supuesto son importantes, más que todo durante esta etapa, cuando hablamos de los adultos mayores. Doctor, ¿cuáles son esos problemas de salud que se presentan en cuanto a otorrinolaringología durante la tercera edad? Son varios. Y decimos llegar, la sociedad paciente hizo llegar el trabajo que habíamos preparado de la revisión de las múltiples patologías que teníamos en el adulto mayor en la esfera nuestra. Desde los problemas de audición, problemas de ruidos en los oídos, problemas en la voz de los adultos mayores, que se denomina presbifonía, la presbiestasia, la alteración del equilibrio en los adultos mayores, que también es un problema en la esfera de otorrino. Tenemos la presbiosmia, la alteración en la olfación, la presbigeusia, la alteración en el sentido del gusto, en la percepción de los sabores. Hay muchas patologías que la hemos enfocado, hemos hecho una profundización de los temas en nuestra esfera para ayudar a los adultos mayores. En otras partes se maneja como una rama, subespecialidad, la otorrinolaringología geriátrica. Sin embargo, como nosotros no tenemos esa profundización y somos pocos en general en nuestro país, con la especialidad tenemos que saber de todo para poder ayudarle. Entonces son a tu disposición cualquiera de los temas que tú quisieras hablar respecto a otorrinolaringología geriátrica. ¿Cuáles son los más comunes, doctor? La hipoacusia. La hipoacusia, la alteración de la audición por el paso del tiempo, es la más frecuente. Tiene ciertas características porque se supone que es una patología bilateral. Si es que no está escuchando bien por el paso del tiempo, tanto el oído derecho como el oído izquierdo tiene la misma edad. Entonces tiene que ser una patología binaural y simétrica. Y se tiene que descartar todas las otras causas. En general, en otorrinolaringología geriátrica, los diagnósticos se hacen por descarte. Tenemos que descartar las enfermedades, otras enfermedades que nos puedan dar hipoacusia. Y una vez descartadas estas enfermedades, si tenemos una hipoacusia neurosensorial bilateral simétrica, la manejamos como una presbiacusia, que se llama el término de la alteración de la audición por el paso del tiempo. Doctor, ¿se puede prevenir, por ejemplo, el tema de la hipoacusia más cuando llegamos a ser adultos mayores? Y es cuando vamos a sentir realmente que estamos viviendo un cuadro similar al de la pérdida de audición o que realmente está pasando ello. Sí, y eso es el punto más importante. Lo que nosotros tratamos de hacer, los especialistas, es tratar de concienciar a las personas de que se sometan menos a factores que puedan producir por el paso del tiempo una acumulación y un daño de la audición. Ruido, el trauma acústico, una mala alimentación, medicamentos. Tenemos que tratar de ser lo más precisos en la medicación que damos a los pacientes. La automedicación es un problema muy serio en nuestro tiempo porque las personas piensan que pueden conseguir un consejo del amigo, del familiar o que vende medicamentos o de la persona que vendiendo medicamentos en las farmacias piensa que puede ayudar. Y hay mucha medicación que denominamos ototóxica y que puede dar alteraciones en la audición, también en el equilibrio de los pacientes. Ese es un problema muy serio. Entonces hay que tratar de restringir siempre este tipo de noxas, de factores que pueden agravar la audición en los pacientes. ¿Desde cuándo podemos notar, doctor, esa pérdida de audición en una persona? El tema de la hipoacusia. ¿Es paulatina? ¿Es progresiva? Sí. En realidad, como presbiacusia, como la alteración de la audición por el paso del tiempo, podemos tener desde los 40 años inclusive. Pero es mucho más frecuente a partir de los 65 años. Pero tiene esas características. Hay que hacer estudios de audición, hay que hacer varios estudios de audición. Solo la audiometría tonal liminar, que es el más conocido de los estudios, no es suficiente para hacer el diagnóstico y el enfoque terapéutico. Y va perdiendo gradualmente. Siempre se aconseja que a partir de los 45 años tengamos por lo menos una audiometría anual para ver cómo está funcionando nuestra audición. ¿Esto ocurre en ambos lados? Sí, en ambos oídos. ¿En ambos oídos? Sí, en ambos oídos. Tiene tendencia a ser simétrica siempre la presbiacusia por el asunto de la edad que habíamos nombrado hace un momento. Si es unilateral, hay que buscar otras causas. Hay otras enfermedades que nos dan solamente daño en un oído. Hablando todavía de este tema, doctor, y hace unas semanas tocábamos el tema del uso de audífonos medicados, que en muchos casos se utilizan para este tipo de patología o de problemas de salud. La recomendación en ese momento, y ahora también, es que no debemos comprarlos porque los encontramos en el mercado, porque me lo heredó mi abuelito o mi papá los usaba, sino debemos también tomar en cuenta que existen profesionales que van a brindarnos el apoyo con relación a ello. Sí, es igual que los lentes en ciertos aspectos, que tiene que estar medido para cada paciente. Estos aparatos son de muy alta tecnología y tienen una vida media. Si lo heredó de su abuelito, más o menos un audífono, tenemos tres, cinco años de vida útil. Entonces, pocas veces le ayuda, aunque haya sido un buen aparato, el que le esté heredando de otro familiar. Tiene que estar calibrado, tiene que ser por personal preparado, fonaudiólogos que hayan estudiado bien y que esté adecuado para cada paciente. Es muy dañino utilizar esos que venden en la calle y empiezan a utilizarlos por su cuenta. El tema de reinitis también, doctor. Ya. Cuando nosotros buscamos en el internet o buscamos literatura o artículos, el consenso general es poner un paciente que tiene secreción nasal, obstrucción nasal y a veces hasta estornudos como un problema de reinitis. ¿Qué pasa en el adulto mayor? Ese epitelio se seca con mucha facilidad. No se maneja bien los líquidos o la hidratación desde cierta edad en general en todas las personas. Y por eso hay que tener más cuidado en que esa nariz esté húmeda, porque cuando esa nariz se seca, el cuerpo empieza primero a aumentar las secreciones, prime las celulitas respiratorias para que esté con humedad. Entonces, ahí empieza a haber un poquito de secreción. Cuando empieza un problema rinítico crónico en el adulto mayor, aumenta con secreción nasal. ¿Y qué hacen a veces los médicos que no son de la especialidad o los familiares y demás? No, hay mucha secreción y le vamos a dar un antihistamínico y le secan peor. Ya sea que reciban antihistamínicos o no se hidraten lo suficiente y aumenta esa secreción, luego se seca y esa nariz se queda mal funcionando, no filtra las partículas aéreas, tienen más problemas de infecciones respiratorias y demás. Que eso es un problema muy serio, porque las neumonías tienen mucha facilidad, nuestros adultos mayores, en tenerlas y luego dejarlos postrados. Y después, como no tienen reflejos de tos, no tienen reflejos de dolor y demás, se hacen neumonías y lentes, que es la causa más frecuente de muerte en los adultos mayores. Lo que llamamos muerte natural, en más de la mitad de los casos son neumonías y lentes. Entonces, no es lo mismo el cuidado de un paciente que tiene menos sistemas de alarma, no tiene tanto estornudo, no tiene tanto dolor, no tiene tanta fiebre, pero hay que cuidarlo más todavía. Entonces, para esos procesos, lavados nasales. ¿Cómo se hace un lavado nasal? Doctor, vamos a recordar. 250 mililitros de agua hervida tibia, una cucharilla de sal y media cucharilla de bicarbonato de sodio. Se absorbe muy poca de la sal, porque muchos de los adultos mayores dicen, sí, pero tiene presión alta, le está tomando un medicamento, se puede bajar a la mitad, pero no se necesita descontinuar, tiene que tener sal la solución para descongestionar esos senos. El bicarbonato hace que las secreciones que están espesas en estado gel, las pongan en estado solo. Entonces, se limpia esas fosas nasales. Y el mecanismo del agua entra de manera mecánica, haciendo la limpieza. Es lo mejor que podemos hacer para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, el hacer los lavados nasales, como lavarse los dientes. Tiene que ser un hábito de salud el hacerse los lavados nasales. ¿Tenemos que agacharnos, doctor, para meter el maquillaje? Se carga con una jeringuita, hay aparatos especiales en otros países, pero en el nuestro, con una jeringa de 20, 25 mililitros, aspiramos la preparación, agachado sobre el lavabo, giramos un poquito la cabeza, no mucho. En la fosa que está ligeramente hacia arriba, empezamos a irrigar, que entre hacia atrás, da la vuelta y sale por la otra fosa. Y se hace el lavado hasta acabar toda la preparación. Por lo menos una vez al día, en cualquier molestia de vía respiratoria, y en una persona sana, tres veces por semana, en promedio. Perfecto. Entonces, la recomendación, por si acaso, hay que quitarle la aguja a la jeringuita. Y con la jeringuita, con el émbolo, funciona muy bien. Bien, ahí está entonces la recomendación. Tenemos consultas, damos lectura a continuación. Buenos días, felicidades por el programa Una Consulta. Nos dice, viajo constantemente en avión, me duelen muchísimo los oídos. ¿A qué se debe esto y qué hacer para cuidarme? Nos dice, cuando viajo por tierra, también siento ese dolor. Doctor. Ya, en nuestro oído tiene que habituarse a los cambios de presión. Esos cambios de presión dependen de un órgano que se denomina trompa de eustaquio. Esa trompa de eustaquio, si funciona bien, nos va a responder bien para ir del alto a la zona sur, en el teleférico, en el avión y demás. Pero si funciona mal, vamos a tener todos estos problemas, que es un motivo de consulta muy frecuente, especialmente en nuestra ciudad, que es tan anfractuosa, o las personas que viajan a los yungas, si en el trayecto se me tapa mis oídos y me duele y no disfruto nada de mis vacaciones o las personas que viajan en avión. Entonces, una buena hidratación. Tomar agua. Se pueden usar descongestionantes para el momento previo al viaje, que puede ser tópicos en gotitas o tomarse cualquier antigripal, pero tiene que estar hidratado el paciente. Si se toma un antihistamínico o un descongestionante sin tomar agua suficiente, eso va a empeorar, se va a quedar pegada esa trompa de eustaquio. Hacer maniobras de valsalva, taparse la nariz, soplar inflando los cachetes para que destape el oído, con mucha frecuencia nos ayuda a igualar las presiones. Masticar chicle. Mientras masticamos chicle y tragamos la saliva, globitos de aire van igualando las presiones. Entonces hay que hacer varias cosas para que estas cosas no sucedan. Pero pese a eso, hay algunas personas que son muy susceptibles a estos cambios de presión. Se llaman disbarismos. Este estado es un paciente que está completamente sano cuando está en un lugar y no cambia de presión, pero apenas se dedica a viajar o cambia la presión por la fractuosidad de su ciudad, empieza a tener problemas. Entonces, que son las excepciones, más bien, no las regla. Siguiente consulta, damos lectura. Buenos días. En una mujer gestante nos dice, ¿cómo podría ayudar en cuanto al resfrío? Ya que estoy algo afónica y resfriada, ya es casi un mes, nos dice, y el doctor solo me indica que haga baños de manzanilla. Es incómodo, por favor, nos dice, quisiera que me ayude. Muchísimas gracias por escribirnos. Durante el embarazo se produce con mucha frecuencia lo que se llama rinitis del embarazo, una rinitis hormonal. Entonces la nariz se congestiona por la cantidad de hormonas que maneja la señora y se tapa la nariz. Entonces empezamos a tener un problema de ventilación. ¿Qué hay que hacer? Lo mejor para esos casos son los lavados nasales. Hay pacientes en general que dicen, digamos, lo expresa como la compañera, la amiga, que nos dice, me ha dicho solamente algo. En la gran mayoría de las enfermedades hay que hacer solamente algo y no es medicación lo que necesita. En este tipo de rinitis lo mejor es hacer lavados nasales. Y yo le aconsejo, le aseguro que si se hacen los lavados nasales van a desaparecer esas congestiones, va a respirar mejor. Porque si no funciona bien la nariz va a tener problemas en la garganta, en la voz y demás. Y se hace luego más problemático. Hay que cuidar la nariz en todos los casos. La nariz es el guardián de toda nuestra vía respiratoria. Si la cuidamos bien, con el mejor consejo que son los lavados nasales, los pacientes no van a tener problemas de voz, de laringe, dolor de garganta, amígdalas y un montón de otras cosas que pueden suceder. Lavados nasales. Lo voy a hacer desde hoy. Yo también lo prometí y los resultados los van a ver seguramente en próximos días. Vamos a dar lectura a la siguiente consulta. Buen día. Una pregunta nos dice, ¿se puede también el lavado nasal realizar con un suero fisiológico? Ah, buena pregunta. Se nota que ha recibido consejos bien esa persona. El lavado nasal es algo que nosotros estamos intentando hacer que sea lo más fácil para el paciente. Se han probado, el suero fisiológico es agua con sal solamente, al 0,9%. Los lavados nasales se han hecho al 0,9% con solución fisiológica con buenos resultados, al 1% con buenos resultados, al 2% con mejores resultados, al 4% con excelentes resultados. Pero eso es mucha sal para un paciente que está empezando a hacer lavados nasales. Entonces, tratamos de restringir con un promedio donde el paciente pueda medir su sal. Por eso es que no estamos dando preparaciones exclusivas de suero fisiológico y demás. No, queremos que el paciente se ponga la sal, haga el lavado nasal, con seguridad se va a sentir mejor. Pero va a decir, me arde un poquito, le voy a bajar un poquito la sal, le voy a bajar un poco la temperatura, le voy a aumentar la temperatura. El paciente va a empezar a sentirse, va a ser dueño de su salud. O sea, es lo mejor que puede hacer, pero que el paciente empiece a medir. ¿Tiene que tener sal? Sí, pero él puede medir la cantidad. El suero fisiológico es al 0,9%, es una excelente preparación para hacer lavados nasales. Última consulta, damos lectura a continuación. Buenos días, tengo 56 años. ¿Es normal que tenga pérdida leve de audición? Sí, como habíamos dicho, pueden haber presbiacusias desde los 40, 45 años inclusive. No es lo más frecuente. Pueden haber antecedentes familiares. Hay personas que a los 40 años, dice, bajan la audición y mi papá ya usaba audífono cuando tenía 50, mi abuelito ya usaba también a la misma edad. Entonces hay un factor hereditario fuerte. Lo importante es hacer el diagnóstico del grado de hipoacusia que pueda tener y si necesitamos hacer algún tipo de tratamiento o si ya tiene indicación de audífonos. Eso depende de los resultados de varios estudios de audición, pero sí puede ocurrir. Última consulta. Rapidito, unos días tengo un hijo de 4 años, su nariz casi siempre está tapada. Nos dice, ¿cómo lo ayudo? Lavados nasales, así, para que sea lo más rapidito posible. ¿Y en un niño? Lavados nasales, desde bebés. ¿Es fácil de realizar? Yo les invito a todos tus, manejas redes sociales. Así. Busquen en las redes sociales, en el Facebook, en el YouTube, lavados nasales, nasal irrigation. Hay un montón de videos. ¿De técnicas? Desde bebés que les hacen los lavados nasales. Es lo mejor. No se me ocurre nada, ningún mejor consejo de salud que los lavados nasales en todos los años que soy especialista. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es una alegría tenerlo con nosotros. Uno de los temas que hemos desarrollado hace tiempo, que está en YouTube, en mi canal de YouTube, pues tiene millones de visitas. La gente todavía nos está escribiendo. Nos escriben de Colombia, de Ecuador, de otros lugares del mundo. Quienes están atentos a sus consejos, al trabajo que está realizando. Felicidades también, porque es el nuevo presidente a nivel nacional de la Sociedad de Otorrinolaringología. Y es un honor, una alegría tenerlo con nosotros. ¿Dónde podemos encontrarlo? En las redes sociales. Ah, directamente, como es en Rivera. O bien, me escriben a mí, yo les paso el teléfono, con todo gusto, ustedes saben. Por supuesto que cuentan también con ellos. Gracias por acompañarnos. A ti, a ti, Karencita, y siempre a tu disposición. Feliz de estar siempre contigo. Lo vamos a estar esperando en una próxima.